hola hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy les quiero compartir que me encuentro aquí en lo que es la tienda de mayer lamentablemente yo sé que no todas las personas tienen esta tienda pero les quiero pasar el dato porque yo sé que hay muchas personas que si las tienen que pueden aprovechar estas ofertas le quiero dar las gracias a sonia ya que me pasó el trato que la tienda de mayor tiene muchas cosas con un adicional 50% de descuento eventualmente estas cosas las van a ir bajando al creo que va del 50 al 75 y luego se puede ir hasta el 90% descuento cuando no lo sé pero eso sí llega a pasar entonces solamente para estar al pendiente y no esté como que vámonos vámonos hay que traernos todo verdad hay que tratar de comprar lo que necesite ahorita que está al 50% descuento y esperar a ver que nos deja el 90% descuento el nombre de la tienda es este en mayor y no tiene tiendas afiliadas esta tienda como le digo no tiene tiendas afiliadas y se encuentra en lo que son creo que seis estados siempre se me olvidan vamos a tratar a ver indiana ohio michigan wisconsin illinois y kentucky son seis estados en donde se encuentra esta tienda le voy a comenzar por aquí por el área de los zapatos pero también les quiero dejar saber que hay lo que es ropa también ya sea de niño de niña de adulto lo que usted guste tras es que si usted le interesa algo trata de hacer una vuelta a la tienda para que vea las cosas déjenme les muestro mejor de allá porque ya están las etiquetas donde dice los colores de las rebajas ok bueno vamos a comenzar bueno mí no solamente quería pasar a leer las etiquetas porque aquí dice este que las etiquetas de color amarillo tienen un adicional del precio que tiene por ejemplo como ésta 15 dólares tiene un adicional 50 por ciento descuento sea como 750 vamos a decir verdad hay mucha ropa vean allá está un letrero que hasta otro que hasta otro allá por toda la tienda hay ok la cosa es que quiero que ustedes se toman su tiempo ya que no les voy a poder mostrar todo todo pero a también allá voy a acercarme un poquito no sé si alcanzan a ver lo que viene siendo dice sticker o etiqueta de color azul también está incluida entonces lo que vamos a estar buscando ya sabemos qué etiquetas etiqueta de color azul y etiqueta de color amarilla vamos a tener lo que es un descuento adicional de 50 por ciento descuento aquí así ahí dice en la parte de abajo pero no sé si esto está marcado ya con etiqueta así aquí está igual 15 dólares 7 y algo viene saliendo también quiero este hay ropa a estos de dama y allá lo que que la verdad de caballero también miren lo que son accesorios como bolsas y todo esto también está incluido igual lo único que usted quiere buscar lo que son las etiquetas esta bolsa me encantó para mi mamá dice que cuesta 33 y costará 30 hasta viera 15 15 que un poquito más de 15 dólares me encantó no sé si me la voy a llevar pero si me hizo bien bonita la voy a poner el carrito porque después me quedo ahí nada más viendo y me ganan las cosas acá está esta otra esta cuesta 25 entonces vendría quedando con por 12 12 y algo más o menos esta mochila está buenísimo no creo que esté en especial no no está pero bueno vamos a seguir buscando por aquí también más cosas miren la pasta lo que son relojes y todo eso cuando está considerado accesorio todo está incluido ok miren ahí está también dice que lo que vienen siendo ligas aretes todo esto está incluido adicional 50 por ciento descuento sea mitad de precio de lo que está marcado hay muchos aretes también miren por acá yo nada más les voy a mostrar como que poquito de cada cosa y ahí ya dependiendo de cada persona el ir a buscar a la tienda mire por ejemplo el collar este lindísimo me encantó 12 dólares te queda por 6 que dio este tipo de cositas y las he podido conseguir hasta con un este que era un 90 por ciento de descuento pero si hay que esperar y a veces ya no te toca pues cosas como que lo bueno que tú estabas buscando pero de zapatos hay este hay especiales por todos lados miren allá está la ropa de los de niños hay de niños de bebé de adultos de todo mira casa por ejemplo está todo esto hay bastante ropa mira aquí está como este short yo no sé qué tal es el precio esto quedaría por 10 dólares el short acá hay ahí esta es una o de niño una blusita es que te queda por 5 vestido esto no tiene preso como ropa deportiva pero estos son tallas extra extra grandes y acá vamos a ver los zapatos de los zapatos hay bastantes también igual de niños de niñas de adultos allá creo que estos son de niños vamos a darnos una vuelta por todo miren aquí está todo el montón de etiquetas vean y estos son de buenos estos zapatos donde son buena marca vean el precio y vean los otros me gustaron creo creo que me gustaron no sé por qué pero me llamaron la atención estos dice que cuestan 45 cuánto es la mitad de 45 20 que hay no yo no soy buena para las matemáticas 20 algo vienen que cuando estas ahorita sacó mi calculadora estas también de 45 estos se ven lindos estos vean estos son de marca de marca adidas estos son buenos zapatos están lindísimos siete y medio o my car mi número creo que algo me quieren decir estos creo que si me los voy a llevar me gustaron más estos que los otros están súper livianitos estos si están de 45 50 a cuánto nos vienen quedando vamos a vamos a sacar la calculadora como 20 algo pero no les quiero estar adivinando mejor sacamos aquí el precio miren acá están estos estos zapatos son de caballero estos también están livianitos y se ve buena la marca también de 30 te vienen quedando por a 15 dólares básicamente ojo estos precios no salen cuando tú checas en la caja este regi en la caja es así como de las en la orilla no salen a no traigo mi calculador ahorita voy a ver cuánto me salen estos estos si no les voy a llevar 45 50 estos salen en 22 75 es porque de la vida hasta como les digo hay cosas buenas o sea cosas de mar vamos a seguirle por aquí miren esta pared creo que es de no sé si es de adulto o es de niño ahorita checo pero miren aquí hay zapatos puestos de la fila también muy buena marca lo que es sketch es súper súper cómodo 33 dólares entonces viene quedando como por 15 16 como 16 50 más o menos estos estos se vienen quedando como por 12 también estos creo que son marca de niña son medida más bien de niña estas botas son algo parecidos a los que tengo yo es como ésta así creo que estos son de estas son marcas sketchers la marca sketch es buenísima buenísima y miren costaban 40 dólares que vienen quedando por 20 botas así ahorita para el frío para la nieve están pero súper buenos por ese precio buenísimos déjenme seguimos por aquí miren acá hay también como pantuflas y todo eso para los chiquitines 7 20 igual mitad de precio de aquí acá tenemos más de la fila están como les dijo es muy buena marca así y vamos a seguir buscando por acá vamos a darnos la vuelta acá había un montón de cosas que les quería compartir a falladidas esto no son estos son donde tengan las etiquetas acá está de este lado de este lado donde tienen las etiquetas vivir acá estamos igual también tienen etiquetas azules que ya miramos que son los que están incluidos ahí hay otros adidas miren estos también pero no sé si tendrán descuento porque han de haber sido como los que estaban aquí por algún lugar no sé estos o los converse como ahora pero eso no son las conversiones marca otro que es marca de la walmart está 15 te vienen dando por 7 estos de 30 de la fila te vienen quedando por 15 estos no dice precio 24 mira para dama esta marca si no lo había visto está estarían a 24 o sea 12 12 dólares y a ver estos para qué son para caballero si marca la fila de caballero 33 también dije que les había dicho como 16 50 más o menos verdad estas y acá había otras que les quiero compartir o miren las botas se me había olvidado también que hay botas estas se ven bonitas a mí me gusta verlos pero no me gusta ponerme más a mí como así altas así en esta medida no pero están súper lindas y se ve muy buena la calidad de los zapatos de aquí de 24 te vienen dando por 12 dólares igual vamos a lo mismo 12 dólares para hacer ahorita tiempo de invierno está el precio excelente miren acá hay más gestos de esta marca también es muy reconocida marca esta marca es buena miren estos dice que están a 50 son de caballero yo creo que son estos de la fotografía son como más para correr es siempre que es zapato para entrenar o para correr siempre si es caro de 40 igual te vienen básicamente 50 o sea te venden quedando por 25 dólares unos zapatos así igual se me hace muy bueno el precio de este lado también había cosas a ver si yo le compré a mi esposo esta marca también la venden en la tienda de kroger y mi esposo es como que bien delicado no me acuerdo si la compré aquí la compré en kroger ya me quedé confundida pero hoy le compré unos zapatos se ven como de persona mayor pero le encantaron están súper cómodos y son de esta marca del doctor doctor school no sé cómo se pronuncia pero son súper cómodos y para estoy pensando para mi mamá pero se me hacen pesados creo que son con castillo estos tan pesadísimos así dice para trabajo estos son con castillo yo creo le voy a llamar a mi mamá porque creo que si necesita de esos para su trabajo aunque si están bien pesados 30 dólares o sea te vienen quedando por 15 buenísimo el precio solamente que si va a ser de su talla este es uno estos no son de trabajo estos no son de trabajo están bonitos también 27 un poquito menos de 15 dólares que vienen saliendo estos déjame ver si por acá hay más miren bota esta está bien bonita las botas no bueno a mí no me gustan este tacón pensé que era otro tipo de tacón este 33 también te dijimos como 16 y algo estas no tienen precio eso no sé si estarán incluidas yo creo que no y vamos a ver acá están estos pero estos son como los que puse ahí que me quería llevar estos y acá están de a no estos son los que me quería llevar y estos serán cuales se ven iguales también como en gris a un poquito diferente pero también son adidas esos también están bien bonitos ya no sé ningún pero esto no me quedan solamente que encontrar a mi medida pero no sé cuál les gustan más a mí me encanta el color gris voy a tener que ver a ver cuáles pero estos estarían básicamente al mismo precio también y estos están más caros estos están más caros pero también son adidas son buenos estos están más caros que costaban regularmente fíjense y regularmente costaban 80 dólares ahorita están a 50 es este viene cuando veintitantos de menos de 30 dólares menos de 30 dólares que vienen quedando los zapatos ellos están lindos también es una decisión diferente a miren blancos esos están buenísimos estos de adidas a mí me encanta esta marca es bien cómodo y dura bastante tiempo estos de 45 también que vienen acá no te les dije por 22 22 y algo entonces bueno acá hay más de adidas también mira de caballero acá están estos de caballero azules guau también bonitos estos también ya no hay un y que yo que les dije que no compren tanto ahorita y creo que voy a estar al revés me voy a quedar sin el consejo bueno entonces bueno mis amigos ya que les pasé el dato si ustedes tienen estos tiempos y conocen a alguien que tenga esa tienda en su en su estado su ciudad la trata de compartir la información para que puedan darse una vuelta a su tienda y puedan aprovechar la información que les compartí espero que les ha gustado que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós